Si vas a abrir algún día cajas de Counter-Strike, pásate por Skin Club del Tirón, donde vas a poder abrir cualquier tipo de caja, mejorarlas por skin exclusivas y no solo eso, que mandártelas directamente a tu inventario de Steam del Tirón. Skin Club, skin de la polla, pa' todo el mundo. No hay tetas, pero link en la descripción con 10% de descuento. ¡Vale, boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Volvemos. Dice Calabuz que esto va a ser un intento de mierda, porque hemos puesto el mod imposible y estamos en un One Window Challenge Remake. Ya lo está haciendo, o sea... Bueno, ya veremos. Yo confío, la verdad. Welcome to Insane Mod. Cuando el modo fácil no es suficiente... Es igual, ¿eh? O sea, de tamaño, de espacio, de todo. Es igual. Hostia, lo que viene, Booth. Me cago en mi perra cara, tú. PPSH coste cero. ¿Cómo? ¿Dónde? Eh, que no me deja pillarla. Claro, no te va a dejar. Suerte, suerte, hermano. Suerte. Ahí va una piña. Cuidado, cuidado. Chico, chico. Hombre, estaba intentando tapiar. Tío, ya puedes tapiar, ya. Pero estás viendo lo imposible que es, que hay 64, yo creo. Bueno, no te preocupes, Calabuz. Confía, bro. Yo me he hecho mil puntos. Le has liado un poco. Hay que hacerse puntos del tirón y comprar. También lo he liado yo, que vamos, he vendido la ventana. He dicho, ya aquí no me quedo, ya salgo de aquí. Hasta luego. Los que estéis viendo el vídeo, no avancéis el vídeo. Hacerme el favor. Por si hay muchos, no, voy a ver si se han pasado. Tío, descúbrelo. Descúbrelo. Y por otro lado, directos, por fin, Twitch. Lo tenéis en la descripción. Al igual que nuestro querido Skin Club. Ya se me olvidan las cosas que tengo en la descripción. Echar un vistazo, sobre todo lo de Twitch. Dejar el corazón que os avisa de los directos que hay un montón de gente. Oye, 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 por cierto. Haciéndote el feo, estaba mirando Instagram mientras me decías eso y esa fotita ahí tirado de lado que te ha subido o qué. Hombre, está bastante bien, eh. Está muy chida, eh. Yo me tiro piñas. Buzz. Reconozco que está guay. Bueno, yo tengo ya más dinero que la vida misma. 790. Estoy tirándote piñas a tus pies. ¿Tapiamos una cada uno? No, no, estoy tirando piñas, eh. O sea, déjalos, déjalos. ¿He dado la trampa sin querer? No. Llevo 1690. Ya tienen mucha vida, o sea. Vale. Don't worry, bro. Bueno, preocúpate un poco, ¿vale? Joder. Vale, hay que hacer los puntos necesarios para comprar un arma. Había un por dos, súper necesario. Para tirar de la trampa. Vale, pues tapeamos. Mete piñas lado, derecho, izquierdo tú. Yo izquierdo. Vale. ¿Vale? Vale, han rebotado hacia tu lado. Bueno, ni tan mal. Vale. Pero se puede. Hombre, que sí se puede. Bueno. Vale, ¿has dado la luz? No. Puedo activar una de esto, eh. De hecho, la activo, la activo, Buzz. Actívala, actívala. ¿Dónde están? No, me deja poner yo más turn on the power. Claro, si es que no la has activado. Ya activo la... Hostia, bastardo. Vale. Ya. ¡Hala! Hostia. Pero si había activado la luz, he ido a por ahí. Hostia, qué sudor es. A ver, volvemos, volvemos a lo mismo. La luz. Vale, lag. Ahí está. Primera piña, segunda, tercera. Chicos. Meto aquí unas hostias. Cuarta, quinta, sexta, chapo. Y yo estoy tapiendo ya, eh. Y yo, yo. Hostia, hola. Se mancó la luz. ¿Puedes activarla? Vale, buena. Sí, sin querer. Bueno, buena, 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 buena. Vale, pues puntos. Eh, que se cuelan. Sí, pero palman, palman. Están muertos como una flor. ¿La PPSH se podrá pillar o...? No sé cuánto costará, pero vamos, las piñas tienen que venir frescas, eh. Yo estoy quedándome sin balas ya, o sea... La PPSH cuánto cuesta. No. No deja pillarla, no sé por qué. Ala, ni la cuda. Hostia, spawn dentro. ¿Qué me estás contando? Pues ya me quedo sin balas, eh. Ah, suelo. Justo lo que soñó. Eh, eh, que se ha colado uno. No, no, que hay un spawn en el puto suelo. Ala, qué susto. O sea, te estás dando cuenta que va a ser difícil incluso en el... Quita, quita. No puedo. Va a ser difícil incluso en el modo normal. Ala, joder. Eh, luz. Activa. Vale. Vale, dale, eh. Ya está. Dale, 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 dale. Bueno, pues sí. Bueno, tú antes has la activada. La de esto, perfecto, eh. Sí, pues fue sin querer, eh. O sea... Bueno, pues me ha encantado. Voy a comprar la PPSH y pasaron cosas. Bueno, me encanta esa PPSH. En el momento que vienen aquí, macho. Bueno, yo... No es que mate a los míos. Es que mato a la... No, no, está muy bien. O sea, que sin querer. A ver, una piña, otra, otra y otra. Vale, 1640. Vamos a ver. Tiro yo, tiro yo, por favor. Vale, tengo cuda, bro. Tengo cuda. Me voy a hinchar un poquito la pasta. Vale, G35 mejorada. ¿En serio? Sí, es mejorada. Ah, espera, que con este mod las armas de caja siempre eran mejoradas. Eh, no mueren, eh. O sea... Vale, me voy a tirar de caja. Cuando se vaya la trampa... Eh, tapia, tapia, melón. Para cuando se vaya. Vale. Estoy tirando de caja ahora mismo. Vale. No mueren, tú eres acojonante. Coño. Ya se ha ido, eh. Sigues tapeando, ¿verdad? Sí. ¿No se te cuelan? Eh, buah. Me han puesto rojo. Se ha colado, se ha colado, se ha colado. Balas. Bueno, no sirve. Buah, lo he intentado pillar. Nada, no puedes juntar, eh. O sea, es imposible. ¡Hala! Eh... No lo veo imposible, eh. O sea... Me cago en la puta. Vale, el problema que veo es que en el momento... ¿Qué? Abramos una puerta... Sí, ahí ya es literalmente imposible. O sea, ahí no hay forma de... Vale, lo pasamos normal. Sí. Venga. Chicos, hasta aquí el intento imposible. Toca, pues, lo que viene siendo fácil. Bueno, que fácil. Como ha dicho Galabu, cuidado. Intento número no sé qué. Primer intento. Modo fácil. Bueno, modo fácil. Modo normal. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Ah, PPSH por 2.000. Ahora. Claro. A saber lo que costaba antes. No te la dejaba comprar. Ponía cero. Mira, las bebidas dan pasta. Los tomis morirán de una. Final del mapa no sabemos si tenemos, eh. Vale, pero está en gameplay y aún así cuesta juntar. Y al final creo que no tiene. Va a ser más fácil. Y cuando nazcan en el suelo... Eso sí que lo veo más complicado. Pero... Cuidado. Eh, no hay que abrir hasta que no tengamos mucho dinero. Fin. Hay Bunderfish. Me parece que cuanto más atrás abrías, más adelante... O sea, más atrás salían. ¿Sabes? No, no te he entendido, pero bueno. Sí que pueden salirte del suelo, pero si abres, por ejemplo, el titán, te salen de atrás. Vale. Y si abres el paca-pans, te salen de adelante. Algo así. Más o menos. Estoy tirando unas piñas, que esto nos da... No tengo nada de pasta. Una pequeña relajación. Adiós. Sí, nos ha dado... Vale, munición. Bien. Me pillo la cuda. Yo necesito algo también, eh. Vale, tengo cuda. Tienes pasta para la cuda. Pídate la cuda. Espera. Yo creo que puedo hacer para PPSH. Bueno. O sea, me acabo de hacer la pasta de la PPSH así. Uf, pídate la cuda. Me caso, anda. O sea, es Pertur. Ya la tengo. Hola. Bueno. ¿Quién la ha pagado, tú o yo? Tú, si no tienes un puto duro. Pero no costaba 2.500. Tú, no. La PPSH no tiene ayuda de tiro, eh. Eso me da igual a mí. Yo soy la ayuda de tiro. Ah, ya sé por dónde vas, puto bastardo. Que llevo hacks. Y si me toman las piñas en medio. Mata las de los dos lados. Bueno. No tiene ayuda de tiro, tío. O sea, hasta el extremo de que me la acabo de quitar. ¿Cuánto costaba la cuda? Porque ahora sí que la voy a necesitar. 1.300 o algo así. Un súper tiro de precio, bro. Hombre, gracias por matarme los que me venían en fila para borrarme. Un placer. Como siempre. Tú pídeme ayuda siempre que necesites. Hasta ese te voy a quitar. Me pica el puto tríceps. ¡Guau! ¡Qué bestia! Para que te pique el tríceps. ¿Qué tríceps tienes que tener, eh? Es increíble, eh. Poco se habla. Voy a ser un tío listo y me voy a pillar, de momento, las bebidas que pueda. O sea, que estén aquí a mano. Así no abrimos. Y de hecho, te obligo a hacer lo mismo, hostia. No tiene nada que ver un mapa con el otro, eh. No. Pero tendrá final. Bueno, cuidado cuando abramos. O sea, lo del suelo. Pero bueno. A las risas que te puedes pegar. Yo abriría cuando ya tengamos de aquí todo. El chungo no sé si reventa. Esta, mira, me lo voy a pillar. Que al fin y al cabo, bueno, pues correr nunca viene mal. Hombre, el chungo depende si es el chungo ese que desliza, si explota, pero creo que no. No, no, no. Lo que sí que hará será lo de las piñas, creo. Bueno, vienen muy tranquilos. Hostia, puede ser, eso sí. Joder, es que ahora me siento persona jugando a esto. Tienes la cuida ya, ¿no? Sí. Hombre, es que tú la has tenido que pasar... Hostia, has pagado la trampa, has pagado no sé qué. A ver, vamos a probar el chungo. Sí, las he pasado pitutis. Hostia, estaba... ¿Qué sale? El Bowie. Uh. A ver, haber avisado que has dejado la ventana más sola que... Vamos a comprobar. ...que las bolas de goma. Coño. A ver, si llevo chungo. Oh. Oh, coño, que me mata. Puto cerdo. Hola, qué comandazo. Sí, pero sí, calavera mamarracho. Bueno, pues ha faltado cero coma. Vale, a ver, situación actual. La PPSH hasta el extremo de que posiblemente me la quite. ¿Y esto? Hombre, pues si hagas un por dos. Con calavera. ¡Apa! Vale, por lo que veo. Eh, eh, eh. ¿Este qué le pasa? Calabuz quiere ir un poco pertur. Bien. Mierda. Eres buenísimo con la trampa, ¿verdad? Es que es asqueroso, tío. Está justo en el sitio que tiene que estar. Te debería de cambiar el sitio para que no sigas. Porque me molesta. Se te ha olvidado de comentar la historia de este mapa, o sea... La historia de este mapa es que fue uno de los primeros mapas de Wall of War de One Window. One Window significa que solo te vienen por una ventana. Solo hay una ventana. De One Window diría que el primero, incluso. Pues puede ser. Imagínate. ¿Qué pasa? Que después de muchísimo tiempo lo han sacado... A ver, ha habido millones de remake. Si os metéis en el canal y buscáis One Window, os van a salir 20 mapas en mi canal. Pero idéntico a ese, no. O sea, lo que es remake, remake de haber hecho lo mismo, no ha habido. Pero la gracia de este es que es... Como ha dicho Calabuz, al principio, supongo que en el primer Nintendo lo habréis visto. Es literalmente como el... ¡Uy, qué cabrón! ¿Cómo te lo han marcado, eh? Pues no sé ni cómo lo he cogido. Es literalmente igual que el primero. Pero... ¿Qué pasa? ¿Cuál era la dificultad de este mapa? Porque claro, ahora mismo lo estáis viendo. Ja, ja, jijí. Qué risas. Qué fácil. Que no sé qué. La dificultad de este mapa es que a medida que vamos abriendo puertas... Que yo antes he abierto hasta de 2000 sin querer. Se abren spawns en el suelo. Que quiere decir que la... Bueno, lo que tiene fácil, que te vienen todos por un lado. Se complica porque te aparecen dentro. Así que, hasta ahí. Y es como que o eliges aguantar mucho porque aguantas en la ventana. O cuando... Claro, te llega un momento que no puedes aguantar más porque es indiable. Tienes que decidir abrir. O sea, ahí está la cosa. Vale, Butes. ¿Qué bebidas llevas? Ninguna. Vale, píllate, Daikiri. Bueno, chungo me he pillado. Vale. Yo llevo las tres. Te lo llevo por eso. Menos Koz. Si quieres pillarte también Koz. Hacemos pasta para Koz. Y luego hagamos como unos 15. Y cuando caiga una calavera o algo... O un cabón. O un cabón. A ver, de kills, ¿cómo vamos? 108. Llevo más, pero porque tú has estado mucho rato con la pipa mientras yo me lucraba, la verdad. Eres un caradura. Un mamarracho, me ibas a decir, la verdad. Y lo soy. Y es que lo peor que lo soy... O eso dicen de mí, ¿no? Soy un maldito mamarracho. Siempre lo seré. O sea, que yo soy muy mala persona, Kravuz. ¿Kravuz? Sí, sí. Estaba trabadísimo. No, ya me he dado cuenta. En cosas, ¿no? Sí, estaba pensando en la vida. En la vida, en general. Es como... Sí, sí. ¿Cómo puede ser real? Buena calavera. Sí, estaba pensando en... A mí no me los quites. No, no, no. A mí ni se te ocurra. O sea, estoy aquí... Sí, colorado. Tú ya sabes que a mí me gusta entrenar, las pesitas y todo esto. Pues estaba pensando, no sé, aplicar... Es que se cuelen, ¿no? Mierda. Estaba pensando aplicar eso en la vida, ¿sabes? Me había quedado trabado ahí. Je. Pues a ver. Es sorprendente. Que los malos seamos nosotros a veces. ¡Hostia! No, es que a ver, a ver. Pero ni de caña no la hagas. Es que claro que somos los malos porque no veas cómo manqueamos. Eso es verdad. Depende del día, ojo. Yo soy horripilante. Ojo, rico por dos. Bueno, que sí, rico. Llevo nueve mil. Hola. Calabuz, ¿qué coño estás haciendo con tu vida? Yo me compro la gorgon de caja, pero realmente no sé por qué tengo tan poco dinero. ¿Gorgon de caja? Pues no sé, pero aprovecha. Llevo diez mil. Diez puto mil. Cuidado, 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 cuidado. Es un truñazo este arma, ¿eh? La gorgon. ¡Cabun! ¿Abrimos y pillamos? No. Vale. Aguanta el cabun. Vale. Coño, te mata. ¿Puedes tapiar mientras? A ver, yo abriría. Pero tapia mientras, ya que estamos. Así ganamos más tiempo. De hecho, se va a ir el cabun. Píllalo tú, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo lo pillo. Vale. Tenemos tiempo. Vale. Abro Presti. Pillamos Presti. Corre. Que nos van a salir insta los spawns. Abro dobletino. Pillamos dobletino. Y... Te va a abrir Titan, ¿vale? ¿Hola? Hostia, yo no me acuerdo. Aquí, aquí. Hombre, ahora con esto vamos sobraos, creo. Sí, sí, pero no sé yo, ¿eh? Creo y espero. Bueno, si toca... Con doble tiro y tal, sí. Pero y cuando necesitemos balas y estén todos los zombies ahí delante, ¿qué? ¿Te has pillado Titan? Sí. Vale, yo necesito, ¿eh? Tengo pasta. ¿Me cubres un segundín? Sí, claro. Comprando Titanius. O sea, piensa que ronda 13. O sea, imagínate en una 25. Nada, pozo. Bueno, es que estos mueren. Es que, claro, yo quería llegar a este nivel en difícil. Claro. Pero, claro, salen tan rápido. Nada, es imposible. O sea, lo estoy meditando ahora mismo. A ver, creo que no tiene final precisamente porque un zombie por detrás me estaba matando. Porque es que te obliga, el propio mapa te obliga a acabar. O sea, te dice, tu vida ha acabado. Pero llega un momento que no se puede, de verdad. O sea... Joder, no estás viendo los spawns. O sea, tú imagínate tener que juntar, por ejemplo. No, pues se juntan. Yo, ¿eh? Yo creo que no le echaría huevos a la vida, la verdad. Lo que se hacía en el del WoW. Lo que pasa es que en el WoW te acuerdas que se juntaba más tosco. Te cogías la WunderWave y uno me dio hacia Cs y el otro los mataba. Vale, voy a poner unas varitas. Yo he tirado de caja. Perfecto. Nada, si desde aquí atrás estamos fresquísimos. Habrá que abrir el pack a puncher. Voy a pillar unas PPSHs. Me cago en Dios. Un PPSH me la ha quitado del tirón. Coño. Le he dado... Hay un cabum, ¿eh? Que he tirado sin querer. Vale, pues a ver si podemos hacer un poquito más de puntos para pillar. Para que me pille unas putas PPSHs. Ahí está. Vale. Máquina de muerte. Buena. No veo a nadie adentro. El cabum se va a pirar, ¿eh? Hay claymores, ¿eh? También. ¿Quieres pillar el caputo? ¿Quieres pillar... Abrir... Ah, no. Yo no tengo dinero. ¿El 900 cuánto cuesta? El pack a punch iba a decir que si querías abrirlo. Sí, lo voy a abrir. ¿Pero cuánto cuesta? Dos mil. Es que... Recarguen. Tu active de trap. Si me cubres la espalda, yo soy feliz. A ver. He pagado, ¿eh? Vale. Voy a intentar hacer los puntos para mejorar, sí. Sí, intento hacer puntos también. Ah, ¿la has abierto? Sí, está abierto. Vale. A ver, cuidado, ¿eh? Que me gustaría cubrirte la espalda, pero hay mucho spawn. Cuidado. Sí, sí, eso avisa. Están haciendo cojejas uno. Cinco mil. Me va a ir a mejorar un arma, bro. Ah, pero ten cuidado, ¿eh? Mejorando. Los cojones colgando. Vale, yo me estoy posicionando a tu favor. La tengo. Venga. Voy sobrao. Vale. Mátalos. Bueno, eso de que voy sobrao, voy. No, vamos a dejarlo en voy. Ah, si vienes. No, voy bien, voy bien. Hostia, que el Daikiri sí funciona con otras armas. Hombre, por eso te lo he dicho que... Me he quitado la PPSH del tirón. PPSH con Daikiri es la hostia. PPSH sin Daikiri es que es mejor cualquier otra. Oigo un poco de Lloros, ¿eh? ¿Lloros? ¿Cala Lloros? Un poco de Lloros esta vez. Madre, lo has metido con la peña del tirón, ¿eh? Ha sido muerte directa. Sí. Uy, lo que me acaba de tocar. ¿Qué te ha tocado? Ah, secreto. Máquina de muerte. No, algo mucho mejor. Sorpréndeme. La Dracon. Hostia, pues no es mala arma. No, mejorada, ¿no? Y sin mejorar. Coño. Ese por dos... Pues puede ser delicioso. Puede ser fresquísimo si sabemos aprovecharlo, ¿eh? Que claramente tú eres aquí el cerdo, está claro. O sea... Pero yo soy cerdo porque es de guarro. Sí, sí. De no ducha, lavarse una vez cada cuando llueve. Lo típico. Estamos a febrero. Hasta abril yo creo que no toca. Y si llueve, ¿no? Si no llueve se puede alargar. Agosto. Si llueve... Venga, chuparla, cerdo. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Si llueve hasta junio, o sea... Bueno, depende, ¿no? De según cómo se mire todo esto. Estamos pletóricos ahí, Carabuz. ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué estamos tan fuertes, tío? Porque somos la hostia, chaval. Somos la puta hostia. Llevo 10.000 clonchos. ¿Qué me puedo comprar? Soy multimillonario. ¿Dónde está el final? ¿Buz? No hay final. ¿Cómo que no hay final? Te lo he dicho mil veces que no hay final. ¡Cosa! Tienes que marcarte un objetivo. Pues nada, yo ya no quiero jugar este mapa. ¿Qué? Pues chicos, espero que os haya encantado el vídeo. Pues nada, pillarme todas las bebidas y sentirme el hombre más fuerte del mundo. Hola, hola, hola. ¿Y esta vendida? No, es que la vendida es que de repente han salido tantísimos. Que la V estaba, pero... V de payaso. De muerte y destrucción. Había... Coz. No, ¿qué coño? Voy a abrir esto. Me puede salir más barato. Hay que pensar a veces por el bien. Ojo la coz. ¡Juishu! A veces que ladra con mejorada. Así es una fábrica de putos headshots. O sea... Vamos... ¡Bah! Te saco infinitas bebidas, chaval. ¿En serio? Sí. ¿Cuáles tienes? Pues muchísimas. Yo tengo seis, ¿eh? Dos, cuatro, seis, ocho, nueve. Joder. Y esta es la décima. ¿Qué tienes que decir ahora? Igual molaría que matices un poco, ¿eh? Sí, estoy en ello. Voy a sacarla mejorada un ratito. Tampoco me la plana. De todo, molaría que pueda mejorarme el arma. Espera. Ah, que puedo, mira. ¿Por qué? ¿Cómo que puedes? ¡Hostia, qué cabrón! Como para no poder. Madre mía, vaya puto saco de estiércol. ¿Qué? Cerda. Ojo, pues igual renta tirar. Hay un... Un calavero, ¿eh? Ve, llevo chumo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede salir? Aquí estamos muy pletóricos. Yo lo que estoy acojonado. ¿Qué va? Esto en cualquier momento se acaba. Ah, que tienes la Wunderfish. Anda, anda, anda. Menudo cacas tú. Tengo unas ganas de cagar, chaval. Hablando de cagar, ¿no? Sí. Hostia, las piñas han sido lo más triste de mi historia. Pero no voy a hacer como en el mapa de Matrix, ¿eh? No te preocupes. Hombre, se va a cagar. Mi compañero se va a cagar. Eso no es troll. Se me piró el cerdo. Literal. Sí, sí, sí. O sea, tienen el vídeo en el canal. Tal cual. Se piró a cagar. La mierda de persona esta. Y me dejó solo jugando zombies. Poker me cago. Ahora vengo. Adiós, calabuz. Hasta siempre. Hostia. Fue épica, ¿eh? ¿La dingo tú crees que irá bien? Sí, esa es un puto maestro. Maravilla, hola. Vamos a tirar vaina de esta. ¡Oe! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Oe! Oye, ¿cuánto crees que podemos aguantar? Eh, mucho. Mucho. O sea, aunque te parezca que llevamos la vida, llevamos solo 14 minutos. Ah, pero... Uf. Tengo 12 bebidas. Ya no puedo llevar más. ¡Hala! Y me falta... Ah, no. Tres armas la llevo. Entonces quiere decir que la caen en la de guardar. Pues nada. Habrá que seguir tirando de caja. Vamos, abraos, trusco. Sí, sí, sí. ¿El osito? ¿O no? Podrías haber aguantado un poco, ¿no? Eh, no. Unición. ¿Puedes tirar unos vainas? Sí, sí. Aguanta las balas, ¿eh? Que le tiraré otro. Por supuesto. Vale. ¿Y la caja de aquí? Hostia, esto es la doble tirada de caja. Esto es lo épico. Vale, ya puedes pillarlas. No quiero. Esta me gusta. Esta me la voy a quedar. Cherry. O diez. Y la breche. Bro. ¿Llevas otro? ¿Otro qué? Otro macaco. Tengo tres más. No hace falta. Dos cabuns. Ah, que ha tocado los dos osos a la vez. El de la bunderfish y el de la caja. Eh, no lo sé. La verdad, me he perdido. Pero vamos, que me estoy mejorando cosas sin sentido ahora mismo, ¿eh? O sea, ya voy en plan sobradísimo de la vida. Yo llevo doble mejora en la PPSH. Alá, eres una mierda de persona. Mira esto. Mira esto. Mira qué cosa. Y tú eres un cara huevo. Mira. No, no, de verdad. Ya no hace falta que juegues. Quédate FK. ¿Qué llevas la escopeta antidisturbios? Sí. Y me he pillado también esto que de un tiro en la cabeza. La M14 que revienta, ¿no? O algo así. Me toca también esto. La M14 no es la Garance esa, la que no puedes recargar. La M1 Gran o algo así. No, esto cuando salga el respawn aquí te vas a cagar. Esto es súper imposible. Bueno, habéis visto la gran diferencia y creo que en este vídeo se nota. Oye, ¿has visto la caja que bugueada llevaba? Que no estaba la caja pero se podía tirar. Eh, había rebajas. No, no, que estaba la caja pero sin caja. O sea, pero se podía tirar. Y cuando he tirado ha aparecido. Lul. Punición. Si quieres tirar algo es tu momento. Sí. Pues, chavales, la gran diferencia de jugar en modo insane a jugar lo normal. Esto es lo que hace el mod. Con esto sí que somos inmortales. ¿Con qué? ¿Qué te ha tocado? ¡Hostia! Me parece hasta trampa, o sea, imagínate. Pues sí, quítatelo. Prohibido. No, y una polla. ¿En serio? Entonces hasta qué ronda vamos a estar. ¡Hala! Toma, pierde algo al menos. No, no he perdido nada. ¿Qué hay aquí? Una calavera. ¿Llevas viuda? Sí. Venga, no me toque los huevos, tío. ¿Cuál te has quedado sin ella? Pues viuda, supongo. ¿Pero cuál tienes a cambio? Muchísimas. Yo tengo 12. Vulture. Cherry. El huishu es lo que yo no... Ah, no, sí lo tengo. Yo tengo viuda, cherry, vulture, huishu, coz, titán, doble tiro, presti, correr, daikiri y chungo. No, no me he dado cuenta. ¿Tú tienes... Vulture sí, ¿no? Yo tengo 12, sí, y rip. Y rip. Vale. ¿Y tienes huishu también? Cherry. Sí, cherry también. Vale. Vale, quick revive. Ah, no tengo el quick, es verdad. Ya está. Ya está mi error comprármelo, tío. Ha sido una cagada. No, pues te lo hubiese podido dar y no lo sabías. O sea, si lo sabes, no la coges y coges el resto. Ya, pero bueno. Siempre que he dado la oportunidad de que me hubiera caído en la última, pues eso. En vez del puto chungo de... O sea, en vez del puto quick revive de mierda que me hubiera dado la que llevas tú, la viuda. Que va a tirar las piñitas a las que congelan a los zombies, cuidado. Que te hinchas a puntos. No, no, no me tira muchas piñas. Mira, tiro una y ya, mira. Ya, a mí también. Pero coño, que viene mejor que... ¿Para qué queremos aquí quick revive? Pregunto. Ya, ya. Si no vamos a morir ninguno. ¿Cuál es la que tú no tienes? ¿Has dicho viuda? ¿Viuda? ¿Ah? Viuda por... Por... Quick revive. Qué casualidad. Qué mierda. No, no, es que ha sido ver tu viuda. Y directamente en mi mente ha dicho, no la tengo. Objetivo ronda 35. ¡Hala! ¿Dónde vas? ¿Vale? No, ala, chico. Es posible. Sí, 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 posible es. Si es por tiempo. 20 minutos más. O sea. Botes, soy consciente de que lo vamos a hacer. Menos de 20 minutos son. Vale, va. Venga. Ronda 35. ¡Hala! Llevamos muy pocas kills, ¿eh? Ya, mi 100. Bueno, es la 23, ¿eh? No sé, pensaba que llevaríamos más. Coño, rebajas. ¡Uf! Cuidado ahí, ¿eh? Se están poniendo tontitos, ¿eh? Sí. Vale, bueno, pues entonces hay que sacar esta y me hincho a puntos. 24. Bueno, también os digo que si hay problemas, Calabu, yo llevo una escopeta mejorada. Sí, sí. Que yo llevo una MK3 de esas o como se llame. Eso es trampa, tío. Y lo sabe todo el mundo. Y lo sabrá siempre, coño. ¿Por qué no tiró de caja viendo rebajas? Claro, porque no sabía que había rebajas. Pero si las has pillado, tú has dicho, ¿hay rebajas? ¡Hala, chupa! ¡Hala, hala! ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿La Wunderwhip? Sí. Eso... Esto ya se puede considerar también trampa, ¿eh? Bueno, es lo que hay. Va. Va de va. Va de va. No hace falta ni que te impares. Mira, mira cómo intento rapiñar ahora en kills cuando no puede. No puede rapiñar en kills. Es una locura. ¡Estoy robando todo! Hombre, aún así es. ¿Mato muy poco? Hombre, van subiendo, la verdad. Otro. Otro. Ronda 24. Las duales estas mejoradas. Pero tú sabes el rato que nos vamos a pegarar aquí en saco de mí. Calavera. Susta. Susto. Ya no hay más. Eh, que no me pega. Mejorando. Mejorada. Y los cojones colgando. Pero esto no matará munición. A la manera de fumársela. No me gusta nada mejorada, tío. Es una mierda de arma. Lo digo ahora, lo diré siempre. ¿Por qué no intentas pillar el spawn de allá, Wood? La Wunderway. ¿Y te cobro yo la espalda? Vale. ¿Me explico? Allá, allá al fondo. Vale. Y yo disparo aquí. Tu espalda está cubierta, hermano. ¿Cuántas balas tienes? Muchas. O sea, ha sobrado, ¿no? Podemos decir que... Vale. Pues confía en mí. ¿Tú vas bien ahí? No sé cuál es mi. Más o menos. Esto es una locura. Si notas algún golpecito, no te preocupes. No lo he notado, la verdad. No, de momento no deberías. Bueno, ahí has tenido un pequeño percance. Es que a veces, en vez de morir, tío, se parten. Es muy raro. Yo me parto el culo también. ¿Cómo el 50? Ah, que también te cubren la espalda. ¿Tú no te partes el culo los fines de semana? No. Bueno, a ver. Me lo parto todos los días, la verdad. Yo me río mucho. Pero, ¿por qué el fin de semana? Joder, no lo has pillado, creo. No, no lo he pillado. Ah, no. No me parto el culo los fines de semana. Creo que va por ahí. Creo que va por ahí. Creo que va pastillita de jabón. Sí, sí, sí. Vale. Yo no me parto el culo el fin de semana. Buena forma de decirlo, sutil. Pastillita de jabón, ¿eh? Sí. ¿Cómo lo digo? Oye, me apetece matar con arma, ¿eh? Lo siento, pero me voy para atrás. No, pasa nada. Venga de aquí. No creo que puedas matar mucho. A ver, ¿lo cambiamos a la ronda 30? Sí. O sea, es que se te va. Es que a la bucha, ¿vale? Yo, como es un niño, yo quiero que el niño sea feliz. Es que ronda 35, ¿dónde me vas? No, sí, serán 20 minutos. Ya, ya, pero es que 20 minutos aquí matando sin parar. Que no estás jugando a vaina, ¿sabes? Que estás matando zombies. Es que además los que hayan llegado a esta parte del vídeo, aparte de dar like, estarán diciendo, joder, ojalá estar más, ¿sabes? Los que están ahora mismo viendo el vídeo son los buenos, ¿sabes? Los enfermos. Dura... Bueno, el otro día, calabón. Esto te lo digo como detalle. ¿Te acuerdas que subimos un mapa llamado Área 51? El cual, aún con corte, se me fue de las manos. Duró mucho, ¿vale? Muchísimo. No la cojas todavía. Hostia, soy un líos. ¿Y qué pasó? Que te lo juro, la peña dando la genancia, pero como locos porque había durado más de una hora. Yo, madre mía, de mi vida. O sea, si por vosotros fueran los que veis los zombies de verdad, los que no adelantáis el vídeo, los que os lo fumáis todo, no pagaríais, es un dicho, pero pagaríais por ver vídeos de horas. Os encantan. Estáis locos. Cuando subimos el octógono, al que yo subí el vídeo de tres horas, cada vez, o sea, a medida que avanzaba el directo, el directo me refiero a la emisión en directo esa de estreno, cada vez había más gente. Y cuando se resubió, pilló una burrada. O sea, que la peña toda enferma viéndolo, que les encanta. Ah, pero ¿qué fue en directo? No fue en directo, hice emisión de estas de estreno. ¿Misión de...? Estreno, los estrenos esos. Ah, vale, vale. Hombre, es que era muy largo. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? ¿En serio? Sí. ¿Eres así de paquete? Estoy bailado, estoy pillado, eh. Vale, que te revivo, que te revivo. Eso espero. Qué susto. ¿Hola? Vale. Ah, vale, que no tengo quick. Y ahora lo bueno es que he perdido el huishu. Puedo tirar y me puede tocar Wonder of Fist o huishu. Igual te rentaba más huishu que viuda, pero... Pues huishu, eso. No sé lo que he dicho. Pues si te lo matas un poco, te creas tú que es la hostia, eh. ¿El qué? Este arma, que tampoco te creas tú que es la hostia, que vamos. Estoy ahí súper feliz diciéndola. Escúchame que empiezan a ser durillos, eh. No, llevamos Wunder... Wunderpenes. Bueno, chavales, los que estéis viendo este vídeo, por favor, un me gusta en Twitch. O sea, sí que sois perturbados de aguantar, así que... Me gusta en Twitch. Dejar un me gusta en este vídeo. Estar suscritos a los dos canales, porque TitoGol también sube vídeos de zombos. Aunque no lo sepáis, que sí que no sabe, hombre. Deberían saberlo, eh. Pero bueno. Y bueno, si vais a querer alguna skin de counter, tenéis skin plat también. Así que... Cositas. ¿Cómo habrán ido los directos de Twitch? ¿Quién lo sabe? Porque claro, este vídeo lo estamos grabando mañana, que es domingo. En mi vida real, en la vuestra, ya ha pasado esta fecha. Porque esto está grabado el día 15. Mañana día 16 es mi primer directo en Twitch. Que seguro que alguno de vosotros lo habréis visto. Así que... Ya veremos cómo ha ido, cuánta gente había. Parece que no, pero... En este caso, los números sí que son importantes, eh. Sí. A ver qué tal. Yo confío en que habrá gente. Mi gente. Joder. Ah, que hay calavera. Hombre. Hostia, pues escúchame. Vale que hayas matado con la MK2. Pero he matado yo más con la Gunder, eh. ¿Ah, sí? Sí. No, pero yo la he usado poco, eh. Bueno, yo es que cada vez que vea hay un... Mira, llevas 999. Tengo que llegar yo a 1000 y tú a 1000. Y ya está, y acabamos así. Pues no. Vale. Intentamos clavarlo. ¡Hala! Si ha llegado. Ya, por eso. Digo, llegas tú a 1000 y luego mato solo yo, ¿sabes? Vale, dale caño. Tú crees que, joder, son 170 zombies, eh. Voy a tardar. No vas a tardar, no. O tus 1000 zombies o... Ronda 30. Vale. 17 zombies por delante de esta ronda. Head of Rounds. Lo malo es que está dada la tapa, pero... 182 te llega, eh. Hacen más fuera que dentro. 176, ya. Volaría unas balitas, eh, también. No, no, ya vienen, ya vienen, eh. Colegas. ¿Cuánto te queda? Ah, ronda 29. Ojo. Por dos. Nos logramos a puntos. Dos. Lo dejamos en... Ah, tú has matado un poco. Bueno, he matado a tres. Ahora mismo. No pasa nada, chaval. Voy a dejarlo, hostia. ¿Han dado algo? ¿Han dado algo? ¿No lo veo? Eh, sí, rebajas. ¿Han dado algo? ¿Han dado algo? A little bit of revive. Na, 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 na. Pam, pam, pam. Parabam, pam, pam, pam. Hostia, otra vez la garan, chicos. Joder, qué tranquilidad. Eso sí, no oigo nada. Es como que el sonido se va cuando tiro la máquina esta. Hacía mucho ruido esa... ¿Por dos? ¿Otra? Sí, cuando tiene volumen sí hacía ruido. Es verdad, no tiene sonido. Uh, la banshee. Esto ha mejorado, mete. Bueno, voy... Me quedan 50 para alcanzarte. ¡Buth! Me matan. ¿Eh? ¿Me matan? ¿Te dices? Sí. ¿Has caído? Sí. Joder. Vale, menos mal que tenía reservado un monkey. Quita, quita. Vale. Hostia, vaya boca aquí, chaval. Menos mal que había reservado a posta un de estos, eh. Tengo pocas balas, eh. Vale. Uy, cabrón. A ver, yo llevo... Vale, bueno. Yo llevo balas de todo. O sea, no estoy matando absolutamente nada. 1001 zombies y 1015. Bueno. 1001 y 15. Vale. Pues ya estaría. ¿Qué hacemos? No se puede matar. Hombre, si llegamos a la 30... 30, ya está. Vale, tírate las viudas. A la... Pero aquí... Hostia, eres un bastardo, chaval. Joder. Si me puedo juntar a todo. Me podrían haber encerrado ya, eh. ¿A ti o a mí? Vas a mí. Hostia, hostia, es que paliza. Paliza gitana, eh. Joder, gitana. Los tienes bugueados en tu cabeza. Has recargado, me los has dejado todos pillados. Que los tienes todos. Me han recargado. Estoy bugueado. Hola. Hola. O sea, he caído dos veces. Qué lamentable. ¿Quién es quick? Eh, sí. ¿A quién revivo? ¿Al calaburreal o al falso? Al revive. Al del juicio. ¿Me puedo matar para revivir o no? Pues a ver si te da tiempo. ¡Al otro, al otro! Ah, pues revivo a los dos. Hostia, que me están poniendo muerte. Muerte y destrucción para todos, eh. Ojo. ¿Cómo me revive? ¡Hala! No me revivas. No quiero vivir. No tengo huishu. No tengo armas. No te dejo. Lo siento. Sí. ¡Oh! ¡1032! Me parto la polla, chaval. Increíble. Increíble. Hola. Y los puntos por poco, eh. ¡Wow! Hola, chavales. Gracias por haber estado hasta aquí. Dejar vuestros me gustas en el vídeo. Recordar lo de Twitch. Ese botoncito morado de seguir, que es un corazoncito. Y nos vamos para el canal de cara, que también está por ahí. ¡Mil besos! ¡Adiós! 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 ¡Ay! ¡Adiós! 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 ¡Ay! Gracias por ver el video.